Están todos en el partidor. Quinto Chilango. Sexto por fuera se ubica Tuto Aposto. Girando la curva. Y van a entrar a tierra derecha. Último lugar es Involk. Chumanguito. Y Zahí. En la delantera Roble Mágico. Tuto Aposto. Porro Palos al segundo lugar. El tercero para el Supremo. Cuarto Silver Tanito. Quinto Chilango. Siga cortando distancia. Tuto Aposto. Roble Mágico. En la delantera segundo. Tuto Aposto a cabeza. Igualó porro Palos. Sacó ventajas. El tercero, el Supremo. Va pasando al segundo lugar. Tuto Aposto con ventajas. Dos cuerpos y medio. Muy fácil. Gana Tuto Aposto. Segundo el Supremo. Tercero Roble Mágico. Cuarto Chilango. Quinto Silver Tanito. Sexto Cari Blanco. Séptimo Isahí. En el penúltimo Involk. En el último. Chumanguito.